Vamos a ver que hay de distinto en una tienda lego alemana Maticas de lego, planticas de lego, aquí están lo que diría mi mamá Hay unas aves del paraíso Que divertido, que lindo que a uno le hagan su propio lego Mi cumpleaños es el 13 de noviembre y aquí está lo que quiero Así que por favor, orgánicense entre ustedes y hagan una vaca, no sé ¡Halo! ¡Halo Spencer! Ay, ¿se acuerdan de algo Spencer? Eran unos Muppets que eran alemanes Estamos en una tienda de lego en Alemania Y nos acabaron de decir que se dice Das Welt ist nart Así que estamos en el mundo de ñoño Vamos a ver que hay de distinto en una tienda lego alemana Estamos en Alemania, seguimos viajando por todas partes del planeta en este mundo ñoño Pues esto está muy raro, yo nunca había visto en ninguna tienda de lego Maticas de lego, planticas de lego Aquí están lo que diría mi mamá Hay unas aves del paraíso Pero de lego Y también un bonsai de lego Aquí entro un poco en conflicto Porque para mí las plantas de plástico no Si usted va a tener planticas, tenga las reales Sí, que respire el planetica Esta extraña colección de mamás con lego Tienen unos precios que no están tan horribles O sea, son 50 euros Esto que son como flores secas, pero de lego Y el bonsai que vimos anteriormente, los mismos 50 euros Aquí desde la tienda de lego de Berliner Pues estamos haciendo una campaña para llevar a gente a ver a dónde se filmaron las películas de Harry Potter en Londres Pues aprovechemos y veamos a cómo están aquí las cosas de Harry Potter Obviamente el escudo de Slytherin lo tenemos a 35 euros Que tenemos aquí como para niños más chiquitos Es una Bellatrix de Strange, la serpiente Nagini y Lord Bordemort Esto vale 25 euros Los niños más pequeños tienen que llegar a Slytherin obviamente El Mundo de Ñoño está haciendo una gran campaña para llevar a dos afortunados Potterheads A donde se filmó toda la saga de Harry Potter en Londres Para saber cómo participar, dele click al link que está en nuestra biografía Lastimosamente no pueden escuchar la musiquita porque nos cobran los derechos de no sé dónde señor Que tienen los derechos, pero la musiquita aquí es muy linda, es muy feliz Es como de xilófono Estamos aquí en el pedazo de Mario Y pues son piezas que están un poco infantiloides Para niños más pequeños Este monstruo vale 70 Este es como un set de construcción full Como si estuvieras jugando el videojuego Tiene molinitos y muchos torniquetes y mecanismos para que Mario haga sus cosas Y como que tiene musiquita Aquí tiene una notica musical Debe tener musiquita Cuando llega debe sonar Hay varios Aquí tenemos una seccióncilla de Star Wars Bastante chiquita Pero tiene cositas muy interesantes Y es por ejemplo el compactador de basura La escena del compactador de basura La primera nave de Mandalorian Que ya no nos acompaña Fue muy destruida Y esta es muy chévere Hemos visto que hay de estos de figuras pop Y miren que está de Star Wars Esto quiere decir que no solo se puede armar este Darth Vader Sino que se puede armar a Darth Maul O se puede armar el villano señor Kylo Ren Se puede jugar Entonces está divertido Y solo son 3.406 piezas Por un valor Por un valor de 120 euros Y miren para abajo Vení para abajo Vení 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 Aquí tenemos unas figuras muy brutales Tenemos el Batiavión De la película del 89 La reconocemos por el logo Y más abajo Vamos con el Batimóvil De la última película de The Batman La reconocemos por el logo rojo Y arriba Tenemos esta bestialidad de Optimus Prime Y para cerrar Pues muy bacano que haya tanta pluralidad Y más en Berlín Que se siente muy abierta Y que se puede pasar de todo aquí Pues tenemos el apartamento El loft De los Queer Eye Son los fabulosos 5 Que ya no son los Fab 5 Fab 5 Son los fabulosos 5 De la serie que puede usted ver en Netflix actualmente Que divertido Ah que lindo que a uno le hagan su propio Lego ¿Cuánto vale? 100 euros Aquí después de ver la capucha del Batman de los 60's Justo al lado está pegadito el guante de Thanos Y el guante que armó el decesado Tony Stark Tenemos algo que debería estar en promoción Que es este set de Eternals Una de las películas que menos ha gustado del universo Marvel Y si nos venimos para este lado Llegamos a Jurassic Park Y en la esquina más esquina Lo parece ser que es lo que menos se vende Tenemos a Avatar Un set de estos de Jurassic Park Que lo encontramos normalmente en una tienda en Latinoamérica Pues aquí vale 30 euros Debe valer similar Y vamos con De la última Avatar Toda esta como ciudad-isla 80 euros De los Avatar que tienen una cola gigante Y que pueden nadar mucho Ñoño que ya estás aquí Me haces un favor muy grande Si le dices a otros Ñoños O a otros humanos Porque a todos tenemos algo de Ñoño Que vean estos contenidos Si te gustan los muñecos Si te gustan las figuras Si te gustan los Legos Si te gustan las películas Los superhéroes La fantasía El horror Todo eso pasa aquí en este canal Así que Mándele este video A alguien que le guste el Lego Ya, ya mismo Ya mismo Estoy esperando Mi cumpleaños es el 13 de noviembre Y aquí está lo que quiero Así que por favor Organícense entre ustedes Y hagan una vaca No sé Y me lo compran Gracias 200 euros vale Bueno La particularidad De esta tienda de Lego Es que es la entrada Para algo que aquí llaman Legoland Pero no lo llamemos Legoland Pero si es Legoland Pero no es Legoland Es una especie de Legoland Muy infantil Donde hay un montón de actividades Para que los papás Ñoños Hagan con sus hijos Ñoñitos Y pues No nos vamos a meter ahí Pero desde aquí se ve un poquito Que están armando cosas Que hay una montaña por allá Y que encima de la montaña Empiezan a poner fichitas Y todo es como una actividad Para Lo que tienen que hacer La gente que tiene hijos Deshacerse de ellos La mayor cantidad de tiempo posible Esto es lo que llaman Lego City Que es la parte más infantil De Lego Yo igual Extraño Porque yo soy un ñoyo Muy anciano Cuando los Legos No tenían una temática impuesta Y uno podía simplemente Crear Tenías los ladrillos Tenías todo ahí Y uno os vería Si ese día le daba por hacer robots Y al otro día Hacer un castillo medieval Hoy Pues El marketing Ha hecho que Vengan estas cosas así Y que ya usted Ese Lego Solo sirva Para hacer Ese carro de policía Estamos muy felices De por primera vez Haber cruzado el charco Con el mundo Es ñoño Estamos en Europa Se vienen más capítulos Pero si usted quiere ver Algunos Que se haya perdido Pues aquí se los dejo Le dejo botón de suscripción Le dejo capítulos Y le dejo Unos streamings Que estamos haciendo Hablando estupideces Porque el mundo Ya sabe Es ñoño Trabajo 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 ¡Gracias!